Abrazame, hazme amor el amor que la noche es fría Abrazame, hazme amor el amor lléname de vida Seamos como amantes de ahora en adelante Y hazme amor el amor que la noche es fría Abrazame, hazme amor el amor que la noche es fría Abrazame, hazme amor el amor que la noche es fría No quiero traicionarte, te amas como amantes Tus caricias son mi vida, es lo que sé Y tus besos son mi vida, es lo que sé ¿Dónde estás? No me digas que son celos porque no Quieres verte en el corazón No me digas que son celos porque no No me digas que son celos porque no Quieres verte en el corazón No me digas que son celos porque no 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 No me digas que son celos porque no